El laboratorio oscura Estamos creando una criatura Formula secreta Flow con una buena escritura Ya van varios intentos Ya van 7 años en esto El deambula por las calles A infectar otro dispuesto Mi nota la reviso Y repaso con mi cuidado Sé que antes había fallado Pero ahora está mejorado Lo que hacemos encerrados Ahora está liberado Aunque muchos critican Y ellos nos han señalado Seguiré con este invento Pues ya es parte de mí Así como yo de él Y por eso me llamo MC En una cabina se hace grabando Bajo una luz Tengo un micro con agujas Para practicar voodoo El estilo que domina Con el tiempo ven aumento La infección que de en la calle También sigue en crecimiento Doctor Crocs Doctor Frívolo Errores elimínalos Imitadores falsos Con nuestro rap aniquílalo Que se expanda como plaga Sin cura de esta infección Es un virus que se clava Y se planta en el corazón Formula 2 H es doble H El lenguaje caché Rimas con mensaje en camuflaje Que aquí te enganché Anda ve y recorre el mundo Como lo has hecho en América Demuestra tu estructura Y como está hecha la métrica Ahora es cuando Ya son dos para las doce Y la creación despierta No fue error de Crocs El dejar la puerta abierta R.A.P. Lleva por nombre la bestia Va a buscar de carne fresca Y veo que quedó perfecta La máquina que acaba con tus rimas Le enseñé esa mala maña Solo le dije aniquila Masacralos Viste los eluto en cada tema Déjale matomas Toma coronas No temas Que quieran o no quieran Tú eres mejor que ellos Aquellos prototipos Que quieren ser yo Crearon bots similares Androides casi iguales Pero sin voz ni moto Siguen siendo don nadie La bestia está en la calle Y va causando desmanes De Chile va pa' México Y de México se expande pa'l mundo Es un éxito rotundo Inunda como el SIDA En un par de segundos Avenidas, parques, plazas Todo lo arrasa Ya desplaza por Alcántara Sierra, pero es casa Esta es nuestra máquina Rap y esa full En el barrio se comenta Que la traigo en el road Oye mira mi máquina Es igual a un pico Y en el barrio ya lo apodan Presidente, hijo Blegos abilí Hwe s-blogos abilí Hwe s-blogos abilí Gracias.